En la fría habitación ya no queda alguna emoción Solo queda el dolor de un frío cuchillo El que haba contado todos aquellos me cuidamos Y mentiras quedaron que han destrozado Todas las todas las amores Yo nunca quise que todo se conviviráse Uy, intenté durante esa noche Pero escuché como la judía a caer Y dime que todo lo quise Quiero que me ilusten sólo a mi niente Ahora te lo digo, no me escame en ti Porque eso no te lo a quien me ha ganado Seguirá lo sabés Pero te volvió, no te lo damos que a nadie más O que te lo damos, no te lo damos Pero aquí ya sabrá, no te daré mi seguridad No, no, no te robó la sensación de la vez que me abrazaste No puedo saber, ¿por qué lo nuestro falló? Te he dejado o me has alejado Todo esto pasó y acabó con tu amor Y el tiempo avanza en caos Realmente yo sí quiero poder creer Pero en mi mente ya nada comprende Por eso no puedo pensar correctamente Pero me equivoqué Vamos todo a clara, dime que es solo tu amiga Si me mientes otra vez, todo ahora cada vez Ya sé lo que me dirás, por eso caeré una vez más Mi corazón seguirá muriendo en tus manos Por tu indecisión Esta fría habitación que daré un olivo de dolor En este mismo lugar, dime tu respuesta ¿Cómo te disparas bien? ¿Cómo crecerías? ¿Cómo crecerías? ¿Cómo crecerías? ¿Cómo crecerías? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!